Pues nada, ya estamos aquí en la recta final Y vamos con las cuatro últimas soluciones que nos quedan Pues vamos allá con Pilar, ¿vale? Que por cierto, dije que era muy amiga de quién? De Marta, Pilar, Marta Y es que Pilar me estaba costando la vida Cuando llegaba a ella de acordarme de qué es lo que hacía Entonces tuve que acordarme, digo Mira, como son dos R, Pilar, Marta Pues trabaja en el mismo sitio que Marta Trabaja en un laboratorio ¿Qué es lo que se hace en los laboratorios? Se hacen análisis Pero claro, ella no trabaja haciendo análisis así de cosita Ella lo que se dedica es a mirar que todo esté bien A gestionar que no haya ningún riesgo No haya nada por medio Y es que Pilar lo que se dedica es a análisis Y gestión de riesgos ¿Vale? Aquí, de riesgos Luego tenemos, después de Pilar, a reyes En este nos hemos olvidado de personas Y nos vamos a los reyes de verdad Ahí que te dan un regalito Pero ¿qué pasa cuando nos dan un regalito y no nos gusta? Estamos tristes ¿Qué hacemos? Pues lo cambiamos Lo cambiamos Y informamos de que Oye, que esto no me ha gustado Pero como se nos pongan tontos ahí Dicen, no, no te lo puedo cambiar ¿Cómo que no? Pues te va a enterar Porque te voy a poner una crítica muy negativa En el Google, este, el Store, ¿cómo se llame? Para que la gente vea que esto es muy chungo Total, ¿qué nos ayuda esto? Pues mira, lo del cambio Es intercambio Intercambio De información Porque nosotros vamos a informar de que lo vamos a cambiar Intercambio de información De información De que hemos amenazado con que por internet Vamos a decir cosas malas de ello Intercambio de información De ciberamenazas Aquí Ciberamenazas Esos son reyes Y ahora viene Rocío Prepararos porque Rocío Esto es larguísimo Y yo no sabía cómo darle la vuelta a esto Pero al final más o menos lo he conseguido Os tengo que decir que hasta me reyo solo Bueno, pues Rocío Es cirujana, ¿vale? Ella es cirujana Aquí en su mascarilla Su gorrito Aquí en la mesa de operaciones Porque está operando una persona Y Rocío Está ahora mismo Probando un nuevo aparato Que le han dado Que pone unas mallas Cuando se opera a alguien Hay que poner una mallita Entonces también hay como configurarlo El aparato Que no sabe muy bien Cómo pone esa malla Esa red Y aquí está el enfermito Enfermita Y en ese momento llega a su superior Y entonces pues va a ver Que es lo que está pasando Bueno, pues esta escena De aquí De Rocío Cirujana Operando Viendo el aparato Este Cómo va la configuración Y la vigilancia De su superior Es Atención, ¿vale? Inspección de operación Inspección Inspección De operación Punto Ya estamos en la primera parte Porque ha entrado Entonces una inspección De la operación ¿Y qué es lo que se hace En la inspección? Se hacen auditoría ¿Vale? Auditoría ¿Qué es lo que estaba haciendo Rocío con la máquina? Estaba configurando Auditoría De Configuración Figuración ¿Y qué es lo que estaba configurando? Un aparato Un dispositivo Pues De configuración De Dispositivos Dispositivos Y aquí ¿Os acordáis para qué sirvía? Por colocar unas mallitas Unas redes Pues dispositivos De Red Ahí lo tenéis Inspección De operación Auditoría De configuración De dispositivos De red Todo eso es Rocío A mí ya me sale solo Pero mientras me hacía La imagen mental esta Os digo que yo Yo me río solo Me río con cualquier cosa También eso es cierto Bueno Y ya nada más Que nos queda el último Vanessa Vanessa ¿Sabéis cómo la veo yo? Vanessa es una Youtuber valiente Y vais a ver Por qué lo de valiente Youtuber ¿Qué es lo que hacen Los youtubers? Pues Vanessa Es Grabación Grabación Y emisión Las dos cosas Grabación Y emisión ¿De qué? Pues de vídeo Si es de youtube O de vídeo ¿Y por qué era lo de valiente? Porque los hace en streaming Ella no graba y edita Ella directamente ¿Cómo se escribe streaming? Streaming Si no recuerdo Así Aquí vaya a ver Mi nivel de conocimiento informático Ella es eso Grabación Y emisión De vídeo De streaming Bueno Pues con esto Hemos terminado ya Los 25 Los 24 Perdón Los 25 Reglas mnemotécnicas Como queráis llamarla Para que se os queden Estas 24 soluciones Recomendación No solo os quedéis Viendo el vídeo Y escuchando Os recomiendo Con un tema de juego Que es en mi campo De trabajo Que se me da bien El tema de las reglas mnemotécnicas Oye pues guay Y si le puede servir a alguien Pues fantástico ¿Qué podría hacer por mí? Oye Dar a conocer Si tenéis amiguetes Y amiguetes En educación física Tema de juego Recreación Le dais a conocer mi canal Con el tema de juegos con chapa Y espero que mucha gente De juegos con chapa Que me conocen No se desuscriban De mi canal Viendo estos últimos vídeos Que he puesto Es que desde que os puse ayer El vídeo Para recordar los nombres Se me han dado de baja Tres personas Volver Por favor Volver Yo ya no os digo A los de informática Que os suscribáis al canal Porque estos tienen a que ver Pero bueno Si queréis darle a suscribir Y tengo ese apoyo Ahí por medio Pues encantado Lo dicho Es un placer Y nos vemos por las redes Eso sí Espero veros De manera segura